muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno pues ahí tenemos a todos los mercados bastante fastidiadillos y haciendo un poquito de pupa vamos a ver qué niveles realmente podemos pasar más o menos hemos llegado a la zona donde decíamos pero creo que todavía tenemos que ver algo un poquitito más abajo y bueno pues vamos a ver algunas cosillas que pueden ser interesantes dicho esto dice gutierrez ambrano concéntrate en tu idea y transformarás en horas de provecho cada segundo esto es importante porque tenemos hoy en día tantos distractores tantas distracciones tantas cosas que nos pueden hacer desenfocarnos de nuestro camino y aparte las piedras que te ponen el camino las zancadillas que te ponen el camino las puñaladas traperas de gente también que te ponen el camino que al final bueno pues empiezas a a no centrarte en la idea en el objetivo en cuál es la misión de todo lo que haces sea trading sea en tu trabajo sea en tu hobby sea en tus relaciones personales no importa da igual lo que sea si te centras ostras habréis visto muchas veces que empiezas a ir a como dicen ahora procrastinar es ir a tocarte los cojones vale y vaya ya lo haré mañana y al final resulta que te centras cinco minutos diez minutos una hora y has hecho todo lo que nos son toda la semana entonces vamos a intentar ser un poquito más productivos yo creo que vale la pena entiendo que muchas veces pues el entorno los problemas lo que le pegamos vueltas como el que si tienes muchas deudas no y estás todo el día pensando en las deudas de dónde vas a sacar tiempo para pensar en cómo pagar las deudas que al final es lo importante es decir tengo un problema voy a buscar una solución si me concentro en esa solución y me centro en ella seguro seguro que lo solucionó mucho más rápido que si estoy todo el día joder cómo pago esto joder cómo termino esto a ver si soy capaz de pasar esto a ver si a ver si a ver si a ver si se nos pasa la vida con los aversis vale y mientras tanto nos van dando palos por todos lados pim pam 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 toma la casita pum 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 entonces bueno es un poquito mejor creo yo centrarse en lo que hay así que vamos a ver cómo está bitcoin vamos a ver si de alguna forma le podemos sacar algún provecho a este fin de semana y recordar como decía terencio sin riesgo no se hace nada grande ni memorable venga comenzamos bueno pues ya andamos por aquí ya tenemos por aquí a bitcoin que sigue bitcoin y vamos a ver varias cosas bueno lo primero sp500 ya os pegué este este gráfico en el vip ya vimos un poco hasta donde iba y además hice un corto bueno pues diciendo lo que más o menos yo creía que que veía no que tenemos los mínimos de junio la zona en la que podíamos caer y pues ahí parecía que podría haber aguantado a lo mejor ya llegar aquí el lunes pero no nos ha venido directamente hoy no ha pasado de nada entonces creo que estos mínimos creo que esto me vamos a ponerlo en diario para que podamos ver un poquito creo que estos mínimos los va a perder no sé si hoy o ya la semana que viene y a partir de aquí tendrá un rebote después de ese rebote ya se vendrá a por esta zona que es súper importante la zona de 3550 porque es importante porque es la zona de este doble techo no posta anterior a este doble suelo que nos hizo ya despegar después de la pandemia entonces ya vamos llegando a precios post pandemia es la línea verde que tengo marcada ya sabéis la tengo marcada desde hace meses ya la marcamos el año pasado y marcamos también toda esta zona la cual podría ser una zona bastante maja en la que operar y la zona que en principio en aquel momento sin saber todo lo que venía ahora dije dijimos o dije vale de la zona de los 3236 lo que es la zona de este doble suelo previo a esta ruptura y nos hace arriba es decir entrar en precios pero pandemia vale puede ser que sea una zona en la cual bueno pues consigamos el principio del fin el principio del fin que significa yo pienso que vamos a llegar a 3200 vale pienso que la parte de abajo la vamos a visitar y que puede ser efectivamente el principio del fin si esta zona se pierde cuál es el problema bueno el problema va a ser enorme porque porque hasta aproximadamente los 2900 y posteriormente los 2740 no hay nada que lo pare es decir igual que caímos como una bestia subimos como una bestia y en esta zona pues bueno como poco 3.000 y 2.900 ahí en esas en esas zonitas que hay este punto con este y este otro punto con este previo a recordar y no 2018 tan simpático bueno bueno no quiero pensar que podemos hacer esas caídas porque bueno pues ya veremos a ver qué pasa pero si el sp500 debe ir a precios pre pandemia qué pasa con bitcoin ahora vamos a ver qué tenemos por ahí cuál es el precio pre pandemia de bitcoin 10.400 más o menos vale ya sabemos que esto no existe y que de aquí si lo uniésemos hasta aquí pues sería más o menos lo ideal entonces podemos decir que dentro de su ciclo natural y va yendo desde este punto de los 10.400 a la zona de los 12 12 500 vale que son estos máximos que tenemos más o menos aquí y que puede ser esa zona de mínimos está cerca pues si está bastante cerca ahora mismo que tenemos más cerca y otra vez a lo que es la rose line esta zona que era un buen gran soporte un toque importante otro toque importante otro toque importante que perdimos y no hemos llegado a tocar zona de 28 29 o que está más cerca la zona de 14 14 15 evidentemente está más cerca la zona baja cosa importante el cierre semanal vale no habíamos tenido un cierre por debajo de los 19 300 a esta vez se respetó todas estas velas lo respetaron pero la vela de esta semana lo está rompiendo que querría decir perderla pues que seguramente si esta semana cerramos más o menos por ejemplo donde estamos ahora la semana que viene posiblemente vayamos a ir a tocar por debajo de estos mínimos vale del mínimo que se marcó si tocamos por debajo de lo del mínimo que se marcó podemos luego rebotar atentos a este movimiento vale para final de mes para mí la zona de 16.326 que tengo aquí marcada aproximadamente en esta línea roja es muy importante porque fue este apoyo previo igual que esta fue también una zona muy importante donde hemos parado clavadito a lo que es fue la ruptura de los máximos histéricos o históricos vale para salir disparados entonces tanto este apoyo que hubo aquí que vino a este cierre como el siguiente apoyo que es el que tengo marcado en la línea roja son súper importantes cuando hicimos ese primer apoyo fijaros el rebote que hubo vale aunque fue en un canal y demás pero al final no deja de ser un rebote de un 42 por ciento pues es bastante probable vale vale que ante una caída a la zona de 16 una zona bastante esperada pues podamos tener también después posteriormente otro rebote al menos hasta esta línea de tendencia al menos ya veremos después lo que se marca y sería un 30 por ciento o sea que digo donde se ven problemas yo veo que oportunidades y es un poco lo que tenemos que tener el enfoque claro yo sé que es muy jodido vale yo también lo he pasado y tengo pérdidas pues claro por supuesto que sí pero la paciencia es la que paga y esperar a que los precios lleguen a ciertos niveles que son lógicos en base a lo que está pasando ya sé que hay mucha gente que dice que no que no va a ir a ser a ese punto y que menos va a bajar y que y que bitcoin solo hace más que subir y que y que y que cogen y para para creérselo para encima creérselo porque es que manda cojones te cogen a este hacen así con la gráfica y te dicen ¿cómo está bitcoin? ¿cómo está bitcoin? y tú dices pues joder pues está bajista y luego te hacen así y te dicen ¿cómo está bitcoin? y te trazan una línea desde el 2012 y te dices pues hombre pues salcista y ya está y ese es todo su argumento para decir compra siempre cada vez que baje compra pero cuando suba no vendas que te den por culo no cojas beneficios en fin ya sabéis lo que pienso de esas cosas yo también he sido víctima de algunos en su día lo dicho vale 16.326 aproximadamente 16.350 16.300 lo mismo me da que me da lo mismo tenemos la gráfica semanal del RSI estamos lateralizando en RSI eso es bueno inclusive fijaros en lo siguiente está subiendo y el precio está bajando hay un poquitillo bueno no un poquitillo no desde aquí está bajando eso que es eso es bueno pero todavía tiene que ser un poquito más pronunciado a ver si esa divergencia esto sigue sumiendo inclusive rompemos la línea de tendencia que sería un punto de inflexión importantísimo no quiere decir que fuese un punto de mínimos porque mientras no pasamos la zona de 50 pues es complicado pero sería un punto de inflexión importante pero para eso necesitamos que esa divergencia sea un poco más pronunciada y que el precio baje un poco más ya veníamos a ver cómo marcamos el precio y vamos a ver si conseguimos llegar a esta para mí vale este precio interesante en la línea moradita que toca una vez y nos vamos para arriba toca otra vez y nos vamos para arriba toca otra vez y nos vamos para arriba en la pandemia no llegó pues que me parece a mí que falta en la secuencia en la que estamos pues tocar tocar aquí y para eso tiene que bajar todavía pues según esto a 15k 15.600 15.657 vaya entonces bueno si toca ahí y resulta que rebotamos pues no le voy a decir que no le voy a decir que sí venga esto bueno os voy a dejar por aquí el link para que lo podáis seguir vosotros y no digáis joder qué coño hace el que no que nos pone la mierda esta todos los días pero bueno creo que es una banda súper interesante de estudiar y creo que es un recurso pues que pues que tengáis ahí para poder verlo vale qué más tenemos por aquí bueno el SP500 ya hemos dicho vale doble toque a ver si hace pues eso de doble suelo y la semana que viene anima a los mercados de momento vamos a verlo en una hora porque se está poniendo interesante y se está yendo fijaros se está yendo a la parte inferior y se está yendo para abajo fijaros el desgaste que tiene en una hora si lo vemos en 4 y igual veis ya tenemos el RSI muy desgastado y si lo vemos en diario ya le queda poco de llegar a una línea de sobreventa importante eso que significa que se está generando un punto dulce un punto de posible rebote si ya llegase a los 3551 vale que bueno le quedan 100 puntos como quien dice o sea un pinchito aquí así de de lo que es una una mecha para luego rebotar creo que el rebote puede ser bastante interesante en cuanto a Bitcoin 3 cuarta de lo mismo aguanta muy bien veis todas estas horas vale como ha estado intentando aguantar pero claro es que al final el mercado es el mercado y por mucho que quieras en estas horas mucha gente estaba diciendo veis Bitcoin va para arriba está tal y lo demás va para abajo tranquilos tranquilos que ya ya pagará lo suyo en qué punto hemos parado de Bitcoin porque es interesante también estudiarlo es decir tenemos esta subida que ha sido la subida bueno el impulso anterior vale pues vamos a echarle un Fibo a ver hasta dónde hemos caído vale y no hemos tenido ningún cierre por debajo de el Golden Pocket Pro vale ¿qué ha pasado? pues que se ha intentado recuperar hasta el 50% y otra vez para abajo porque bueno no ha sido suficiente punto que sí sería suficiente sería esta línea doradita que tenemos aquí vale en torno a la zona de 18.450 aproximadamente vale más o menos si aquí toca ya estaría otra vez dentro de ese TP que teníamos marcado y que nos podría marcar pues 1 2 y 3 suelos e intentar otra vez ir aquí arriba a la zona de 19.600 19.500 que estaría bastante bastante bien sería un trade interesante y si nos empieza a marcar un canal lateral en el que trabajar un poco pues oye ¿por qué le vamos a decir que no? de momento tendría que recargar un poquito más de pilas si tiene que caer más ¿por qué? porque también es posible que igual que tenemos un toque aquí abajo otro 2 y 3 haga 1 2 arriba tenemos 3 techos 1, 2 y 3 y aquí ya nos vayamos a la parte inferior a los 17.700 más o menos 17.750 a tocar en la parte inferior del canal lo cual también exactamente igual que he dicho con el SP500 podríamos tener un rebote importante otra vez hasta la zona que nos ha marcado la resistencia de esas 3 toques a esos triple techo ese triple lo que queramos ya ver aunque este se escapó bastante pero bueno esto es una hora tampoco nos vamos a volver locos si lo vemos en 4 vamos a ampliar un poquito a tontadillo veis que esto es una gran mecha y aquí tenemos una parada aquí aquí tenemos cuerpos y cuerpos con lo cual si podríamos ver una buena caída hay gente que está viendo aquí una especie de W que desde aquí hace así y luego se va a ir para arriba no sé una figura un poquito extraña si la vemos en diario vale sí que es cierto que podríamos hacer esta caída subida caída y tirar otra vez a la zona de 24 y medio wow eso sería la caña de aquí a final de mes que no hay malas noticias aunque bueno podría ser que ha dicho Powell hoy no tengo ni idea no lo he visto no lo he visto pero por lo que veo en el SP500 para que veis que muchas veces no nos hace falta ver las noticias y este gráfico es el que no miente vale no ha debido ser muy bueno ya lo veré mañana o pasado ¿por qué? porque el resultado real de lo que ha dicho Powell hasta el lunes no lo voy a ver porque esta vela que está tirando para abajo puede ser una vela de pacotilla de mentira y luego coge se da la vuelta y ya sabemos que a la hora bueno está la vela de diario no es de pacotilla no están de pacotilla pero esta vela de una hora puede ser que luego se dé la vuelta y cuando vaya a cerrar el día que le quedan dos horas y estos 16 minutos de esta hora pues se empieza a dar la vuelta es que la última vela la suele hacer en verde depende eso no son costumbres de los mercados pues bueno vamos a ver qué narices quiere hacer en cuanto a Ethereum 3 cuartas de lo mismo un poquito mejor un pelín mejor que Bitcoin pero muy poquito o sea tampoco intentando ahí soportar los 1290 esta línea roja que tenemos aquí de un toque otro toque que bueno nos fuimos para arriba cuando lo rompimos pero me pasa igual que con el SP si no aguanta en el momento que la rompa ¿dónde no vamos a ir? pues a esta parte inferior pero estando dentro de este posible canal y que lo respete pues a ver si bueno hubiera suerte nos fuimos a la parte arriba a la zona de 1590 más o menos ¿vale? el total market intentó recuperarse la línea de tendencia lo que dije ayer si no pasamos esta línea de tendencia por debajo que lo que estamos haciendo realmente es un pullback completo pues nos vamos al carajo y efectivamente es lo que está pasando y la dominancia de Bitcoin hoy se ha caído ¿para quién se ha ido la dominancia? pues para las stablecoins a USDT y USDC ni más ni menos en cuanto a las altcoins no vale la pena ni mirarlas de momento creo que hay que dejarlas apartadas alguna altcoin evidentemente contra Bitcoin mientras la dominancia de Bitcoin caiga o se mantenga lateral van a pegar pin, pin, pin van a ir subiendo estaros muy atentos a ellas pero contra el Bitcoin si Bitcoin cae contra el dólar las altcoins caen contra el dólar si alguna altcoin evidentemente sube contra el Bitcoin también va a subir contra el dólar pero siempre se le saca más partido contra Bitcoin cuando la dominancia de Bitcoin cae para la gente que lleva la estrategia de tradear Bitcoin contra altcoins yo prefiero traerla contra el dólar y si tengo que comprar Bitcoin compro Bitcoin si tengo que comprar Ethereum compro Ethereum si tengo que comprar BNB compra BNB o lo que sea lo que me apetezca en cada momento como soy pobre pues lo que tengo que hacer es especular más e intentar hacer un poquito de trading y si bueno pues si algún día podemos ahorrar algo ahorraremos algo mientras tanto pues lo que haremos será seguir comiendo o intentar seguir comiendo cada día vamos a terminar con Bitcoin porque hoy es viernes hay que intentar tener el fin de semana lo mejor posible espero que lo paséis bien con familia con amigos como os apetezca como realmente queráis y pues tenemos una vela de indecisión hace un ratito estaba un poquito más verde ahora está un poquito para abajo ahora está un poquito está la cosa un poquito loca nos quedan 13 minutos más una hora más de esta vela de 4 horas bueno pues vamos a ver cómo cierra esta y si la siguiente es roja pues se nos vendrá otra vez a la zona del TP a la zona que realmente deberíamos de buscar ¿vale? todas estas zonas de cierre de mínimos ¿vale? que estamos aquí aproximadamente en los 18.395 18.400 ¿vale? que luego hay mechazos más abajo bueno pues bien sí puede ser una zona buena pero bueno que quiere rebotar de aquí no sé yo no acabo de verlo pero bueno si termina así fantástico y vamos a buscar a ver qué tal es ese gap vuelvo a repetir para los que no saben el qué es el gap que muchas veces me lo preguntáis es que cuando cierran vamos a verlo aquí en el sepecinito no vamos a hacerlo los futuros de Chicago este gráfico BTC 1 admiración o como sea ¿vale? cuando cierren hoy a un precio el domingo abrirán a otro fijaros por ejemplo la semana pasada veis aquí este hueco que había aquí cerró aquí el viernes y abrió aquí el domingo inclusive fijaros que cayó subió y al final se cerró el gap este gap entonces ¿qué quiere decir? que si ahora nosotros ahora cierra aquí y nosotros seguimos bajando se va a producir otro gap cuando llegue el domingo o a lo mejor el lunes nunca se sabe llegará subirá y cerrará ese gap pues ese trading es el que muchas veces buscamos los fines de semana y cuando hay tanta volatilidad como está pasando ahora bueno pues es interesante así que mucha suerte y enhorabuena a los premiados hay alguno que resulta premiado en la operativa y no digo más solamente lo que os digo siempre 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 y no me hartaré de decirlo utilizar el efectivo dinero en efectivo y invertir con mucha cautela guardar liquidez para cuando haya operaciones así interesantes y que la paciencia os acompañe chao 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 chao